Rugger Riera es historia viva del FC Barcelona y sus categorías inferiores. Y es que fue el primer capitán de la historia del Juvenil A que levantó una Jouzlik. Y hace muy poquitos meses estuvo aquí, en el Stade Johan Cruyff, de retorno a las categorías inferiores del FC Barcelona jugando con García Pimienta en el Barça B. Vamos a hablar con él de su paso por el Barcelona, de sus salidas al extranjero y también de su última etapa en el Barça B de García Pimienta. ¡Vamos allá! Buenas tardes a todos y bienvenidos al Stade. Hola Rosy Riera, muchas gracias por estar aquí. La idea es eso, es un poco repasar tu carrera, el hecho de llegar a Andorra. Así que yo quiero empezar por, porque a mí me marcó, porque somos de generaciones parecidas, qué es ganar la Jouzlik. ¿Cómo es eso de llegar a lo más alto de los juveniles? Somos generaciones parecidas, sabrás que ha pasado ya algún año que otro. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, lo recuerdo como una experiencia muy buena. Encima, esa Jouzlik era la primera edición de la Jouzlik. Creo que a todo el mundo le hacía mucha ilusión. Compiten los mejores equipos en edad juvenil igual que la Champions, compiten los mismos. Y tengo un recuerdo muy bueno del grupo, de los jugadores que estuvimos allí y de la experiencia esa. Y la Jouzlik, precisamente, que compiten los mejores equipos de Europa. ¿Cómo de importante crees que es para el fútbol formativo, a nivel competitivo sobre todo? Bueno, el fútbol formativo, obviamente, tiene la fase de formar. Pero en el caso del Barça, formar implica ganar. Porque al final, y más en la situación que se encuentra ahora el Barça, nos estamos dando cuenta de que la gente que sube de abajo tiene que estar preparada para competir. Porque en el Barça no hay años de transición. Y parte de la formación es aprender a ganar. Y, por lo tanto, creo que para nosotros fue una experiencia muy bonita. Y fue una etapa de formación ganando que supimos manejar bien y que lo hicimos muy bien. Y por ahí voy. Termina tu etapa en el Barça B y decides ir al Nocigan Forest, Sub-21. ¿Cómo es ese salir del Barça e ir a Inglaterra? Sí. A mí me apetecía probar el fútbol inglés. Es una cosa que me llamaba muchísimo la atención. Y decidí dar ese paso. El primer año estuve en el Sub-21. Quedamos campeones de liga en nuestro Sub-21. Y el segundo año ya subí al primer equipo. Yo era muy joven, salí con 19, pues tenía 19-20 años allí. Y nada, pues en el Sub-21 muy bien. Jugué todo. Pero luego me encontré en el primer equipo, en el Champions, que es una liga muy complicada, con 20 años, que no llegué ni a debutar. Iba convocado todos los partidos, pero no llegué ni a debutar. Y luego, pues en diciembre decidí marcharme para poder, teniendo minutos, que en etapa, sobre todo cuando eres joven y tienes 19-20 años, creo que es muy importante. Claro, el fútbol inglés, culturalmente, debía ser una experiencia muy chocante para un futbolista del Barça. ¿Con qué te quedas? Porque siendo defensa del Barça y siendo defensa en el fútbol inglés, son dos cosas totalmente distintas. ¿Tú qué prefieres? No, es muy distinto. Al final, obviamente, pues prefiero el estilo Barça, digamos, o más parecido. Pero más que nada porque yo desde los 9 a los 19 estuve allí, y es lo que he aprendido, donde me he formado. La manera, al final, es como me han educado. Entonces, estoy más acostumbrado a eso, pero fue una experiencia para mí, creo que, muy buena, tanto a nivel futbolístico como personal. Aprendí muchísimo y la repetiría otra vez. Nottingham Forest es un club enorme, con una afición detrás enorme, que tiene dos Champions League, y donde conocí un ambiente de fútbol que no había conocido y un estilo de fútbol que me encantó. Claro, y después llega Celta B, Villarreal B. ¿Cómo es este paso de continuar en las canteras? Quizás no es un receso que prefieres para después ir más adelante. ¿Cómo funciona ese salir de Inglaterra? Como te digo, yo no estaba teniendo minutos en el primer equipo de Nottingham Forest, y decidí ir a buscar minutos. Carlos Hugo, que me conocía del Barça B, se va como director de Cantera del Celta y me llama para ir allí. Y allí, pues también, otra experiencia muy buena, que hicimos un equipo muy competitivo y muy bueno, donde, pues, Borja Iglesias, Gus Ledes, Bryce Méndez, Kevin, todo, pues, gente que ahora está en primera división, supimos competir muy bien. El primer año nos salvamos y luego al segundo año sí que nos metimos en playoff y fue muy bonito. Y luego Villarreal B, pues, un poco lo mismo. Creo que Villarreal es una de las canteras más pondentes de España. Creo que están donde están por méritos propios. Nadie les ha regalado nada y creo que hacen las cosas muy bien. Y puede servir a muchos equipos como referencia de un club humilde, que ha hecho bien las cosas y que obtiene los resultados que tiene, pues, por eso, por hacer bien las cosas. Te voy a hacer la pregunta puñetera. Me hablas de Villarreal B desde su cantera. Si me comparas con Barça, ¿crees que trabajan mejor? Es pregunta puñetera, lo sé, ¿eh? Pero, ¿qué trabaja mejor? Cantera Villarreal, Cantera Barça, ¿cómo lo ves? No, a ver, yo creo que ambas canteras creo que son de las mejores de España. Al final ponen, pues, un montón de recursos en las canteras. Te ponen todo a disposición del futbolista, te cuidan. Y son, pues, las dos muy buenas canteras. Seguramente la diferencia es que la del Barça es más grande, el club es más grande, y a lo mejor te puedes encontrar que hay más distancia, digamos, entre el primer equipo y el B. Y el Villarreal B, pues, por el tipo de club, de ciudad, de afición, que la ciudad son 50.000 habitantes, pues, a lo mejor parece todo mucho más familiar, más cercano, y, al final, a nivel de instalaciones y de recursos, pues, prácticamente los mismos. La verdad que la cantera de Villarreal es, o la experiencia que yo tuve, es increíble. Claro. Luego pasas a la cantera del Barça de nuevo, al Barça B, con un entrenador como es García Pimienta, que ya lo dijo, precisamente lo entrevistamos hace unos días, que dijo que pidió expresamente algunos jugadores como Asier Villalibre, como Ruggerriera, o como Ángel Rolado, que ahora está en el Barça B. ¿Qué se siente que un entrenador como García Pimienta apueste tan ciegamente por ti y, al final, acabes llegando? Bueno, no creo que fuera ciegamente, porque nos conocíamos ya bastante. Entonces, no era ciegamente. Yo tuve la suerte de tenerlo dos años en cadete, en juveniles, y, entonces, pues, él sabía cómo era yo, yo sabía cómo era él, qué pedía del jugador, lo que yo le podía aportar y, pues, en ese caso necesitaba un perfil parecido al mío y podía encajar bien. Y entre, bueno, pues llegamos a un acuerdo con el club, que al final, pues, le hicieron un poco de caso y le dejaron y puede estar ahí unos meses. Y, nada, pues, contento. Creo que competimos muy bien. Hicimos una muy buena segunda vuelta y, pues, al final, la suerte de los penaltis nos dejó fuera de un playoff que creo que teníamos opciones de conseguir el ascenso. Porque esa misma temporada pasada también coincides con Óscar Mingueza en algún partido, porque ya está en dinámica del primer equipo. Tú, cuando llegas en esa vuelta al Barça B, ¿estás preparado o realmente crees que puedes promocionar al primer equipo, como es el caso de Mingueza, un jugador que tampoco tenía la titularidad asegurada en ese equipo? Al subir Mingueza, ¿tú crees que también puedes dar el salto? No, yo llego con otra forma de pensar. Al final, Óscar es sub-23 y él sí que puede compaginar ambos equipos. Yo ya, por edad, ya no puedo. Y yo llego con el rol de intentar ayudar a la gente más joven de que progrese y, lo que decíamos, de que se formen y se eduquen a la vez que ganan. Porque el Barça, al final, pide eso. Necesitas formarte a la vez que ganar. No puedes dar un paso atrás en los resultados para la formación. A lo mejor sí que en categorías más bajas, pero ya cuando llegas a juvenil el Barça B, parte de la formación del Barça es ganar. No por capricho, sino porque arriba te van a pedir ganar. Y tienes que estar preparado para poder ganar, para sacar los resultados. Y yo llego más para intentar ayudar a la gente más joven a que se sigan formando, a que sigan haciendo las cosas que hacen, pero que también compitan bien y que saquen los resultados que pide el Barça como institución. Claro. Y ahí es el final de temporada y, justo después, llegas a Quindorra. ¿Cómo es este irse y llegar a este proyecto de Piqué? ¿Cómo es este final? Bueno, pues allí lo que sucede es que, como sabéis, García Pimienta nos sigue y, por lo tanto, pues yo también he decidido buscar una cosa nueva y me apetecía mucho este proyecto. En cuanto me llamaron de aquí, pues me hizo mucha ilusión. Creo que es un proyecto ambicioso, es un proyecto que está creciendo muchísimo. En dos años y medio ha pasado de primera catalana casi a disputar un playoff para ascender a segunda el año pasado. Y es un proyecto, pues como te digo, ambicioso, con un estilo de juego, pues, muy reconocible y muy parecido a lo que se trabaja o a lo que os comentaba antes, de que estoy acostumbrado y que me han educado. Y con muchas ganas de intentar aportar lo que pueda para intentar hacer que el proyecto pues siga avanzando y siga creciendo. ¿Podríamos decir que con Saravia y Pimi ves el mismo nivel en el sentido de enseñar el juego y todo esto? Bueno, son maneras de entender el fútbol. Entonces, pues tú puedes entender el fútbol a partir de ser protagonista, de tener el balón, de querer construir, de querer controlar el partido desde el balón, pero tú también puedes controlar un partido sin tener el balón. Pero todas las formas de jugar al fútbol son respetables, todas son válidas, pero yo, pues, por mi manera de ser o por mi manera de ser, también creo en esta, de que creo que te acerca más a ganar el ser protagonista, el tener el balón, el crear, o intentar crear más ocasiones. Y, en ese caso, pues, obviamente sí que se parecen a la hora de entender el fútbol Leder y Pimienta. Y ahora hablabas de esta manera de entender el fútbol. Al final, tu carrera has jugado en la mayoría de equipos que juegan un fútbol muy asociativo. Pero te quiero preguntar, ¿qué guardas de Nottingham, qué guardas de Breda? O sea, de este fútbol que es totalmente diferente, ¿qué guardas de todo esto? Sí, en Nottingham, pues, el recuerdo que tengo es de un fútbol más físico, de una grada entregada, de un público que vive el fútbol, pues, casi como una manera de vivir. Y me llevo una experiencia, pues, como te dije, muy bonita, me ayudaron muchísimo a crecer. Yo tenía 19, 20 años, era la primera vez que salía de casa, que tenía que poner lavadoras, de ir al súper, de comprar. Y, pues, me llevo una experiencia que me marcó muchísimo, que me ayudó a crecer. Y un club que me puso muchísimas facilidades y que, donde estuve muy bien. Y luego, pues, de Breda, parecido, el NAC es un club muy grande de Holanda, que se encuentra, hace 10 años o 11 años estaba jugando Europa League, y ahora se encuentra en segunda división, pues, creo, porque no se han gestionado bien desde la dirección o desde la propiedad, pues, algunas cosas, y ha hecho que el club baje mucho. Pero, al final, es una afición de las más grandes de Holanda, un estadio bonito donde te apetece jugar a fútbol, un fútbol holandés donde se vive mucho de la transición, hay muchas pérdidas y muchos contraataques, gente rápida arriba. Y, al final, de cada estilo de fútbol, pues, se aprende algo. Y yo creo que, como más puedas aprender, mejor futbolista eres, y cuanto más registros diferentes puedas controlar, pues, mejor vas a ser. Totalmente. Y, para ir terminando, te quería preguntar, has tenido grandes entrenadores en la cantera, bueno, durante tu carrera. La pregunta es puñetera. Quiero que te quedes con uno. ¿Con quién te quedas que me digas? Este, me quedo seguro. ¿Con uno? Yo creo que te diría con Pimi. Por años que he pasado con él, porque también he pasado muchas temporadas con él, por la manera de ver el fútbol, por el trato que he tenido con él, me quedaría con él. Y ya, ahora sí, la última que es obligada, porque es que yo ya lo veo. ¿Lo ves en el primer equipo del Barça? ¿Lo ves en el primer equipo? Yo creo que sí. Bueno, no sé ahora que veo difícil, después de su salida, que vuelvan a apostar por él, pero ojalá. Preparado lo está. Creo que lo ha demostrado de sobra y, pues, ojalá se le dé la oportunidad porque creo que la merece. Pero eso ya no depende de nosotros. Sin duda. Ya te digo, a nosotros hace poco le entrevistamos y nos dijo qué es. Si le llamaban, él volvía encantado. Martí Riverola también lo ha dicho. Sí, ha dicho que también lo veía preparado, así que, bueno... Unanimidad. Sí, de momento hay unanimidad. Ahora ya es cosa de otros. Ahora ya creo que poco depende de nosotros. Pues sí, pero bueno, Roger, muchas gracias por tu tiempo. Y hasta aquí la entrevista a Roger Riera. Esperamos que os haya gustado y recordad que tenemos el sorteo de una camiseta del Andorra. Pedazo de camiseta. Para participar es facilísimo. Solo hay que seguirnos en la cuenta de Twitter de Stadi Johan, en el YouTube de Stadi Johan y comentar el vídeo que os ha parecido. Así que, ¿a qué esperáis? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!